Sí, un sueño que tuvimos siempre la familia, de poner algo propio y bueno, sacrificio, ahorrando y hoy día nos largamos, abrimos nuestra forrajería. Bueno, el sueño de toda la familia y aquí están, ¿no? En el primer día con un local que estaba desocupado, que le devuelven la vida a esta parte del centro de la ciudad de Oliva con un rubro que genera siempre su lindo movimiento. Sí, sí, el local es muy bueno, muy lindo lugar y sí, tratando de poner algo distinto, un tipo de forrajería, pet job y todo lo que es para mascotas y trae un poco de asesorio, todas esas cosas que gustan y hoy día se las cuidan mucho más las mascotas, así que hemos traído un poco todas esas cosas. Bueno, con nombre propio el local, ¿no? Con nombre propio, no podía tener otro nombre. No, no podía tener otro nombre. Dábamos vuelta, dábamos vuelta y todos nos decían, el nombre es ese, así que bueno. Para que entiendan que se ha cambiado el rubro. Cambiamos el rubro, pero seguimos siendo el mismo. Firme, firme, firme y trabajando. Bueno, ¿cuándo comenzó a materializarse este sueño, este deseo familiar? No, hace rato que venimos con la idea y bueno, por diferentes circunstancias, a mediados del año pasado dijimos vamos a empezar a generar y bueno, empezamos con la idea de ir dando un poco mal a los conocidos y dando y prospero y ahí arrancamos y en noviembre tomamos la decisión de darle goles. Y tuvieron que salir a buscar proveedores de los distintos artículos que tienen por aquí. Sí, 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 buscar proveedores, buscar todo, hay un montón. Bueno, ¿y qué fue la parte más difícil hasta hoy? Hasta hoy no, todo bien, hoy empieza lo difícil y manejar todo lo que es la computadora, todo eso para mí, yo acostumbrado al campo, las vacas esto es... ¿Un poco distinto? Un poquito de más. Bueno, bueno, pero hay compañerismo por lo que no... Vamos a tener acá, sí, sí, toda la familia metida ayudando, así que vamos a darle adelante. Bueno, para animales chicos, para animales más grandes, más jóvenes, más viejitos, más adultos, bueno, contame cómo se puede comprar, cómo se puede pagar, porque veo mensajes, veo eslogan, veo logo, veo formas de pago. Sí, 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 la idea es tener un poco de todo, si bien es muy, muy variado el rubro de lo que es, sobre todo perro y gato, hay muchas marcas, entonces bueno, hemos tratado de traer un poco lo que más se usa y bueno, ir viendo después lo que pide la gente. Y hemos traído también todo lo que es para pájaro, pollo y conejo, para arrancar y bueno, todo lo que es accesorio, el mascota. ¿Esos canarios tienen venta o son de ustedes? Están en venta, no, no, son canarios puros, de una cabaña de acá, de Alejandro Arguello, son de él y bueno, están para la venta. Bueno, y me decías de las formas de pago, ¿cómo puedo comprar? Vamos a tratar de tener todos los sistemas de pago, con tarjeta, débito, transferencia y de contado, con transferencia y de contado estamos haciendo, y efectivo digamos, se está haciendo un 5% de descuento. A ver, no especularon con un viernes, con un sábado para inaugurar, para abrir, a ver cómo está, fue de pecho, abrieron un miércoles a la mañana y ya hicieron las primeras ventas. Sí, 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 dijimos, vamos a tratar de abrir en enero y ya venimos peleando, bueno, antes estuvimos hasta la una y media de la mañana en la computadora cargando cosas, porque hoy es el último día de enero, así que lo abrimos en enero. Que sea con mucho éxito para vos, para toda la familia, para este nuevo emprendimiento y felicitaciones por esa apuesta nuevamente a la ciudad de Álvaro. Bueno, bueno, muchísimas gracias y bueno, que ya invitarlos a todos, que se lleguen sin compromiso a ver todo esto, que ya les va a mostrar un poco vos, que es algo, creemos que es algo distinto, hay muchas cosas que no hay en Oliva, sobre todo lo que es accesorio, esas cosas y bueno, es traerle algo más. Viste, hoy día se las trata mucho mejor a la mascota, hay mucha mascota y se las está tratando de otra forma, por eso hay muchas cosas nuevas. El cartel de bienvenida, para los que ingresen, deja que fluya y que no te influya. Sí, es una frase mía que tuve siempre por ahí para pelear y salir adelante, era que deja que fluya y que no te influya. Y jugando lo pusimos y quedó, y va a quedar. Fluyó. Dije que fluyó y acá está.